Somos Noticia Que nos permite dar más legitimidad, más credibilidad Porque somos un partido que nació para los que no tienen partido Y es un partido que nació desde los maestros Pero también es un partido que va encaminado a los jóvenes A temas de sustentabilidad, pero también a temas de educación El asunto de un servidor, porque hablo de mi persona Bueno, no hay ningún interés en ir a buscar una diputación O sea, no lo hay O sea, lo quiero dejar de manera muy clara Porque hay compromisos, hay responsabilidad delante del Congreso Me parece que hay mucho que hacer, mucho que caminar Soy un convencido de la escuela pública Soy un convencido de que tenemos que mejorar la calidad de educación Y soy un convencido de que también tenemos que profesionalizarnos como docentes Y recuperar el ser y el hacer de ser maestro Terminarán los cuatro años, ocho meses Claro, ese es mi propósito y mi intención Pero también quiero ser muy claro que si en un momento Como miembro del partido de Nueva Alianza Te piden que vayas a sumar el esfuerzo Para alcanzar los votos que se requieren Pues como la primera vez que lo hice cuando fui por Ajalpan Que pues ahí alcanzamos un convencido de cerca de 18 mil votos Cuando teníamos ahí alrededor de 200 votos dentro del distrito Pero yo creo que es un momento de sumar esfuerzo Para Somos Noticias informó Edgar Ramos Somos Noticia